Chope cierra operaciones en algunos países de América Latina, recorta el personal de Free Fire en Shanghai. Sea Limited es una empresa de Internet de consumo. La compañía opera en tres negocios, a saber, entretenimiento digital, comercio electrónico, así como pagos digitales y servicios financieros. Sus negocios incluyen Garena, Chope y Sea Money. La plataforma de Garena ofrece juegos en línea para dispositivos móviles y computadoras personales, PC, y desarrolla juegos móviles para el mercado global. Ofrece deportes electrónicos y brinda acceso a otros contenidos de entretenimiento y funciones sociales, como transmisión en vivo de juegos, chat de usuarios y foros en línea. La plataforma de Chope es un mercado centrado en dispositivos móviles y centrado en las redes sociales. Proporciona a los usuarios un entorno de compras con pago integrado y infraestructura logística y servicios de vendedor. Sea Money ofrece varios servicios de pago y préstamos a particulares y empresas. También se integra con socios comerciales externos y cubre un conjunto de casos de uso de consumo. Opera en lugares como Indonesia, Taiwán, Tailandia, Singapur, Malasia y Filipinas, entre otros. El presidente ejecutivo de Chope, Chris Fenn, dijo en un correo electrónico interno visto por Reuters que, a la luz de la elevada incertidumbre macroeconómica actual, se necesitaba concentrar los recursos en las operaciones principales. Sea Limited, que cotiza en Nueva York, ha estado recortando empleos en sus unidades en los últimos meses después de informar una pérdida trimestral de casi mil millones de dólares en el trimestre de abril a junio. La mayor fuente de ingresos de Garena es el juego móvil Free Fire. Sea Limited abandonará a Argentina por completo, según el correo electrónico y tres fuentes con conocimiento directo del asunto. Mantendrá operaciones transfronterizas en Chile, Colombia y México, pero despedirá a decenas de empleados locales, dijeron las personas. Chope confirmó a Reuters que operaría uno modelo transfronterizo en Chile, Colombia y México, y cerraría en Argentina. Tres fuentes separadas dijeron a Reuters que la compañía estaba despidiendo gente en Shanghái, que es un importante centro de desarrollo para Garena. Dos de las fuentes dijeron que hasta el 15% de los empleados de la oficina de Shanghái fueron despedidos esta semana, y la tercera fuente confirmó que el número estaba en varios cientos. Sea Limited vio cómo su valor de mercado se disparaba a más de 200 mil millones en octubre pasado cuando sus unidades de juegos y comercio electrónico aumentaron en popularidad durante la pandemia, pero sus acciones se han desplomado desde entonces y ahora valen solo 27 mil millones. En línea con nuestro enfoque declarado anteriormente de mejorar la fortaleza a largo plazo de nuestro ecosistema, Garena ha realizado algunos ajustes en ciertos equipos, lo que afecta a una serie de funciones, dijo a Reuters un portavoz de Sea. Junto con los recortes de empleos en los juegos, se cancelaron varios juegos nuevos, dijeron las dos últimas fuentes. Ya se han realizado algunas rondas más pequeñas de despidos en varios equipos en las últimas semanas, dijeron. Free Fire, un juego de disparos de supervivencia, ha sido durante mucho tiempo el juego más lucrativo de Sea, recaudando más de 4 mil millones para 2021 desde su lanzamiento en 2017, según la firma de investigación Sensor Tower. Las ganancias de los juegos han ayudado a respaldar negocios no rentables, pero de rápido crecimiento como Chope, una práctica que algunos analistas han calificado de insostenible. Los ingresos de los juegos también han disminuido debido a que Free Fire ha tenido problemas después de que el gobierno indio prohibiera el juego en febrero. En marzo, Chope anunció que cerraría sus operaciones nacientes en India y Francia. Así fue informado en su momento por Reuters, que indicó que Garena está recortando personal en su plataforma de transmisión en vivo de juegos, y que Chope ha rescindido docenas de ofertas de trabajo en las últimas semanas. Gracias.